Bueno, vamos a hacer un video sobre la ronda del río La Plata Huila, vamos a analizar por medio de una imagen satelital que hemos sacado aquí de las planes de la ronda del río. Miramos, bajamos la imagen en formato PSW, el mejor zoom y la descargamos. Ya estamos en el río La Plata que pasa por un lado. Bueno, ya una vez tenemos la imagen vamos a Artmac. En Artmac tenemos la imagen. Tenemos, vamos a mirar aquí. Los predios de, tenemos muchos. Terrenos de IGAP tenemos todo el departamento del Huila. Pero nosotros vamos a traer la zona. Es la Plata Huila. Vamos a dar un acercamiento. Necesitamos ubicar este río. Para eso utilizamos este archivo de Shopify de ríos que también hemos bajado datos libres. Allí tenemos los ríos, los ubicamos en esta zona. Ahí está el río. Vamos a cambiar el color. Azul. Y ahí está el río que atraviesa la Plata Huila. Utilizamos un polígono. ¿Cierto? Tenemos que hacer un polígono de esta zona de estudio que vamos a tener. Esta zona de estudio. Entonces hacemos un polígono. Aquí le damos de nuevo. J5. Polígono. Y seleccionamos. Seleccionamos. Seleccionamos esa zona. Pues luego de que tenemos ya seleccionada la zona. Entonces calculamos el buffer. Aquí tenemos un buffer de este de 30 metros. Vamos a mirar. Bueno. Ahora vamos a calcular otro. Y aquí tenemos un buffer de 50 metros. Bueno. Vamos a quitar el rayón. Bueno. Aquí está. Aquí está un poco así. El color. Vamos a colocarle aquí de no color. Y en rojo. Vamos a ver. Ok. Un buffer de 50 metros. Y este buffer es de no color. Y le colocamos los bordes en rojo. Ok. Vamos aquí. Analicemos primero el de 30 metros que es la normatividad. Podemos mirar. Hay muchas viviendas que están en zona de riesgo por ronda de río en el municipio. Miremos la pola. La entrada del municipio. Aquí está la pola. Mira esta zona. Bueno. Aquí se han hecho algunos ajustes. Esta también. Y esta parte hacia abajo ya. Digamos por aquí no hay viviendas. Pero hay que tener en cuenta este tema. Mira. Bueno. Estamos trabajando en la de 50. Este de 50 de pronto si. De pronto miramos que el caudal aumenta. Y bueno. Puede ser un análisis para un tema de riesgo. Ya para el tema de la norma. Miremos que sí. Hay algún incumplimiento que se ha tratado de mejorar. Pero. Con compras o. Reubicaciones. Pero miremos que. Una parte. Eh. Donde hizo el malecón. También. También. Se mejoró. Y hay que mirar algunos sectores que todavía. Están dentro de esa franja. O dentro de esa ronda. Entonces aquí. Vamos a analizar. Vamos a analizar. Vamos a hacer un análisis. De pronto. De un. De un. De un. De un. De un. De unos 100. Digamos de 100 metros. Supongamos que. Supongamos que. Hay una. Creciente. Del municipio. No. Pasaría. Casi. Pasaría. Con esa creciente. El municipio. Miremos. Y en. Si es una creciente. El municipio fuerte. tenemos que hacer el análisis del caudal, pero aquí tenemos, le decimos hasta donde llegaría, ok, miremos que, miremos que es la zona afectada, vea, esta zona que vemos con un incremento del caudal que pueda cubrir 100 metros, toda esta zona, sería la afectada por el caudal, por tanto hay que hacer unos buenos análisis de riesgo para determinar si el río Laplata puede llegar a aumentar hasta estos niveles, y hasta aquí, bueno, este video, que busca hacer un análisis de buffer con ronda del río Laplata del municipio, bueno, muchas gracias.